La receta entonces de hoy van a ser unos lingotes de mango y con una mousse de queso. Vamos a comenzar a procesar el mango. ¿Por qué? La idea es que esos lingotes o esas barritas, por afuera lo único que se va a ver es la mousse de queso blanco. Pero en el interior van a tener justamente un palet, un palet de mango, que va a ser un puré de mango gelificado. Pero todos conocen que dentro de los mangos hay diferentes formas y tamaños y demás, desde los tailandeses que son muy pequeñitos. Estos que vienen de Brasil, estos mucho más grandes vienen de Formosa, que es una provincia que está en el norte de Argentina, lidiando con Paraguay. Y en todos el sello es justamente tener una carne súper amarilla, a veces de colores mucho más naranjas, que son los que van a dar lugar a innumerables postres licuados, helados, sorbetes, todo ese tipo de detalles. En casi todos los países andinos hay cultivo de mangos y adquieren distintos tipos de formas y tamaños. Y la coloración va desde un naranja fuerte, mucho más que esto, hasta el amarillo. De esa fruta fresca nosotros tenemos acá 300 gramos. Y los vamos a combinar con 80 gramos de azúcar y lo vamos a calentar suavemente. Voy a correr este baño de María que me va a servir después para la mousse y vamos a apoyar acá esto. Entonces, el mango lo pelan y lo procesan hasta obtener 300 gramos. Si quieren combinar mango y maracuyá, recuerden que el maracuyá es súper potente, con lo cual deberíamos en este caso agregar nada más que 250 de mango y 50 de maracuyá, hasta obtener los 300 gramos. Y acá tengo 80 gramos de azúcar. Eso lo vamos a dejar sobre fuego hasta que caliente. Y lo que tengo después es gelatina, gelatina en polvo, porque yo tengo que lograr tener unos lingotitos, unas barritas, de este pared de mango gelificado, para que después se queden en el interior y no se vayan hacia los bordes. Entonces, tengo acá gelatina en polvo, 7 gramos, que los vamos a hidratar con 35 centímetros cúbicos de agua. Y respecto a los purés de frutas, como estamos trabajando con frutas tropicales, algunas contienen enzimas que hacen que la gelatina no actúe, como por ejemplo el ananá o el kiwi. ¿Por qué no actúa la gelatina? Porque hay una enzima que me va a destruir justamente la acción de la gelatina y no va a coagular. Se destruye hirviendo la fruta, pasándola por el microondas hasta que llegue a hervor. Entonces, a partir de ahí, tienen que tener en cuenta eso. Cuando llegamos a ese primer hervor, entonces nosotros podemos retirar directamente del calor y le vamos a agregar la gelatina. La gelatina no hace falta fundirla porque con este calor directamente va a quedar fundida. Y una vez que tengamos todo bien unido, lo vamos a moldear en una capa delgadita para después enfriar y después poder cortar los lingotes. Así que esto que está acá lo vamos a pasar. Ahora, hago una placa. Entonces, lo que voy a hacer es, con el fin, darle el espesor que yo necesito y más o menos ahí como para que me queden de unos 5 milímetros aproximadamente. Esto yo lo necesito congelado, pero tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque la gelatina necesita gelificar antes de ser congelada. ¿A qué me refiero con eso? Si yo pongo directamente este puré gelificado en el freezer, muchas veces, antes que la gelatina atrape un poco a todo el puré de mangos, ya está congelado. Entonces, cuando lo descongelo, va a soltar agua. En cambio, si yo le doy tiempo en la heladera a que la gelatina gelifique, abrace a todo el puré de mangos y después lo congelo, voy a tener un buen resultado. Porque la gelatina, háganse la idea como si fuese un pulpo con muchos brazos, que cuando empiece a gelificar, va tomando el líquido que tiene y lo va encerrando hasta lograr ese gel. Para eso necesito un tiempo. Por eso es que primero lo vamos a dejar en la heladera y después lo vamos a llevar al freezer o al congelador. Vamos entonces a la mousse de queso. Pueden utilizar un queso blanco o un queso crema. Yo voy a utilizar acá un queso crema. Puede ser de los más compactos, que vienen como un ladrillito, o pueden ser los clásicos untables. Entonces, con el queso blanco va a salir un poquito más ácida la mousse, con el queso crema les va a salir más untuosa. Y lo que basa la mousse en un principio es en un batido estilo sabayón, siempre llamamos como un aparato bomba, que en este caso vamos a hacer con tres yemas, que son 60 gramos, 100 gramos de azúcar y 50 centímetros cúbicos de agua. Así que acá tenemos, lo colocamos sobre un baño de María, hasta llegar a 80, 22, 85 grados. Vamos a hacer una especie de sabayón, que después vamos a seguir batiendo sobre la máquina, hasta que llegue a temperatura ambiente. Cuando yo logro tener como un sabayón, que ya no veo líquido en la base, puedo directamente ir a la batidora y que siga el batido dentro de la máquina. Vamos a levantarla. Es mucho más fácil para volcarlo. Retiramos todo. Recuerden que no se les pase de temperatura, porque si no lo van a cocinar y después van a tener directamente como un flancito. La idea es que sea realmente algo bien, bien espumoso. Entonces, mientras bate ese aparato bomba, vamos a preparar la gelatina, que es lo que necesitamos para unir un poco la preparación. Tenemos 10 gramos de gelatina y necesitamos 50 de líquido. En este caso, tengo 30 de agua y tengo 20 de jugo de limón. Entonces le va a dar muy buen sabor y a veces corta un poco con la materia grasa de los quesos cuando utilizo queso crema. Ponemos sobre un baño de María o 20 o 30 segundos a microondas y vamos a tener la preparación entonces lista. El queso crema, tipo cream cheese, yo tengo 250 gramos. Lo voy a ablandar un poco con una espátula para que entonces sea más homogéneo al momento de unirlo. Entonces, lo sacan un ratito antes de la heladera o bien lo pasan unos segundos por microondas para lograr tener mucha más soltura en el queso. Y después solo me queda buscar 250 gramos de crema de leche que están batidos y fríos en la heladera. Así que esto lo ablandamos ahí y me voy a la heladera a buscar entonces el molde, la crema y esto a velocidad mínima. Acá tenemos la crema, acá tengo el palet de mangos ya frío. Moldecitos vamos a utilizar unos lingotes de unos 13 centímetros de longitud por unos 3 y medio, 4 de ancho. Y la altura debe ser unos 4 centímetros o 3 centímetros y medio aproximadamente. Entonces, esto ya está, vamos a retirarlo. Vamos a ver, cuando hacemos estas preparaciones solamente con yemas, son súper consistentes. Entonces ustedes pueden ver realmente muy muy densa la preparación. Vamos a buscar la gelatina, tenemos que lograr que esté bien fundida, es decir, que no queden grumitos ni que se vea como un líquido totalmente transparente. Esto lo voy a agregar primero al queso, podría hacerlo al aparato de bomba, para ayudarme a hacerlo un poquitito más liviano. Por eso, con un batidor lo voy a unir hasta tener una crema bien bien homogénea. Tengan en cuenta que al momento de armar la mousse, todos los otros ingredientes tienen que estar listos. Los moldes limpios, el palet de mangos ya cerca, la crema batida, porque después da mucho trabajo. La mousse enseguida empieza a tomar y no vamos a tener tanto tiempo para ir a buscar todo. Por eso, siempre en el armado tenemos que tener todo, todo, todo listo. Fíjense cómo esto va poniéndose cada vez más homogéneo. Bueno, entonces, parte cremosa y aireada de las yemas y con movimiento envolvente vamos a unir el queso y al final la crema, que como la crema es la parte fría, es la que va a empezar a darle después textura. Así que, acá, finalmente, y como verán, es una mousse que alcanza más o menos para una torta de unos 22 centímetros de diámetro o para hacer de estos unos 10 minigatú perfectamente. Entonces, la mousse tiene un color muy, muy lindo. Vamos a colocarla dentro de una manga de repostería. Primero, una parte con la mousse. No necesito boquilla ni nada directamente. Esto se puede trabajar así, directo. Ven que no cae. Si las temperaturas están bien, las mousse son nobles al momento de poder trabajar con esto. Vamos a apoyarlos ahí. Siempre sacamos el aire. Y ahora vamos con estos pales de mangos. Recuerdan que hice esa jalea con la pulpa y la gelatina. Y vamos a colocarla acá. De esta manera. Y vamos entonces a cortar para el interior de los otros. Entonces, después sellamos con el resto de la mousse. Como para cubrir eso. Y ahora, con una espátula, lo que vamos a hacer es sellar muy bien cada uno de las partes del molde. Para que no quede aire. Para que después se desmolden bien. Entonces, ahí, una espátula más grande. Vamos a tratar de sacar todo el resto. Porque tiene que quedar bien al ras para facilitar el desmolde. Si no, es mucho lío. Después se imposibilita de hacerlos bien. Es una combinación súper rica. Van a ver que cuando la prueben no se van a arrepentir. Y así, como esto tiene gelatina, repetimos el mismo procedimiento. Primero va a heladera. Cuando los note que ya están gelificados, después los puedo poner al freezer o al congelador. Para después desmoldarlos como si fuesen una aspirina de su blister. ¿Cuánto tiempo? En freezer común, quizás 3 o 4 horas. Pero los pueden mantener hasta 2 meses congelados, bien cubiertos con film y dentro del molde. Así que primero a heladera y después al freezer. Y para la base, lo que vamos a hacer es un estilo de masa de crumble. Es decir, que no está ligada por huevos, ni leche, ni crema. Sino que es la unión de una materia grasa con azúcar y harina. Y en este caso, con el agregado de unas frutas secas como las castañas de cajú. Tengo 200 gramos de harina de castañas de cajú. Tengo manteca o mantequilla, que tenemos 200 gramos. Y esto lo vamos a colocar ya directamente en la batidora con la lira. O con lo que usamos para hacer los budines normalmente. Porque es lo que nos va a servir. Acá no necesitamos aire, necesitamos que directamente se una todo esto. La manteca está pomada. Y esto lo vamos a poner de a poco a marchar ahí. A la manteca le vamos a agregar 20 gramos de cacao amargo. Porque va a ser un estroizel, quiero que sea oscuro. Entonces, como el cacao amargo también tiene materia grasa. Si es de buena calidad, un 20, un 22%, se va a unir muy bien a lo que es la manteca. Por eso lo agrego primero. Y le voy a poner una pizca de sal, que siempre le quedan bien a estos crumbles. Y después, como azúcar, lo que voy a utilizar es un azúcar fantasía negro. Como el que se utiliza a veces para las tortitas negras. En este caso tengo 200 gramos de azúcar. Entonces, unimos bien. Luego agregamos, vamos a bajar un poco la velocidad. Agregamos la harina de las castañas de cajú. Yo estoy haciendo la cantidad que me va a servir para después poder tener frisado. Porque imagínense que utilizamos muy poco para hacer estas bases. Le diría un tercio de esta receta. Pero como es una masa que se mantiene súper bien frizada. Y que la podemos utilizar también como base de algunas tortas. O bien romperlas y tenerlas a mano cuando tenemos algún helado. Poner como base del postre. Realmente está bien. Harina, 200 gramos o 180. Según si quieren que sea un poco más graso o no. Vamos a incorporar todo aquí. Vamos a limpiar todo eso. Vamos a lograr que se una. Y ya está listo este crumble. Tenemos distintas opciones para poder trabajarlo. Como ven es bien, bien sequito. Porque al no tener huevos es algo que queda realmente bien. Al principio son más claritos porque todavía la harina no se humedeció, no hidrató tanto. Ven que con la mano no se pega para nada. Y lo que vamos a hacer es, con otro papel, lo vamos a estirar hasta tener aproximadamente unos 5 milímetros, 6 milímetros de espesor. Como les decía antes, cuando la masa enfría, la harina se hidrata y aparece un poco más oscura. Entonces lo que voy a hacer es cortar, yo voy a hacer 6 por ahora de estos lingotes y los vamos a apoyar sobre una plaquita con papel manteca o con, en este caso es una superficie antiadherente. Si lo voy a cortar y lo voy a cocinar dentro de las cinturas para que entonces tenga buena forma. Y ahora van a ir al horno, a un horno a 160, 170 grados. Necesitamos un horno muy fuerte y imagínense que es muy muy fino, así que en 10, 12 minutos directamente va a estar. Así que horno 160, 170 grados, unos 10 o 12 minutos. Para esta estuil de sésamo y naranja vamos a combinar 25 gramos de manteca con 25 gramos de sésamo, que podemos alternar los colores. 25 gramos de harina, 25 centímetros cúbicos de jugo de naranja y finalmente 50 gramos de azúcar. Vamos a unir todos los ingredientes, los vamos a colocar en moldecitos de siliconas, en una pequeña, ínfima cantidad. Y después vamos a cocinar en el horno a 180 grados hasta que estén dorados. Acá tenemos ya desmoldados los lingotes de queso blanco con el interior de mango que no se ve. Con lo que quedó del palé de mango yo lo fundí y lo tengo acá, más a temperatura ambiente, es como para rellenar justamente ese hueco que tiene la forma. Entonces la vamos a colocar ahí, tengan en cuenta que el palé tenía gelatina, entonces esto en un principio va a quedar liso, pero después se va a coagular. Vamos a colocarle una tuil de sésamo, de sésamo blanco e integral y después le vamos a colocar una florcita ahí como a un costado. Y así vamos a armar entonces todos los lingotes que consumen a temperatura de la heladera. Así que ustedes desmoldan congelados, lo montan sobre la base del crumble, decoran y después van a la heladera hasta el momento que nos vayan a cocinar. Los mini gato siempre son muy útiles a la hora mismo de servir en una mesa de té o para los buffets dulces. Vino que llevan un poco de trabajo pero todo se puede organizar para tener cierta parte congelada, el resto ya horneado y en recipientes herméticos y al final montar y ya llevar a la mesa. Estos, el blanco y el color del mango relucen muchísimo, entonces las bandejas quedan súper bien armadas. Y por supuesto que el sabor es muy bueno combinado, por un lado la frescura de la fruta, por otro lado la cremosidad del queso y finalmente el crocante del crumble. Es una combinación que no se puede perder, este lingote de mango y de queso. Así que yo lo voy a disfrutar con un rico té y los espero en la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!